¡Suscríbete al canal! Y en cada uno de los grupos internacionales lo que se ha hecho es, lo primero, crear una narración de un viaje, uno a una ciudad española y otro a otra ciudad francesa, y se van a ir encontrando objetos. Los alumnos de Sagunión y los alumnos de Madrid han realizado lo que es ese relato y todas las, vamos a decir, narraciones, traducciones, etc. Y mis alumnos de Logroño lo que han hecho es crear objetos en 3D para meterlos en ese metaverso que se ha creado de forma conjunta y además texturizar varios de ellos. Todo ello se ha montado en un espacio virtual que ahora mismo vamos a pasar a hacer una demo para que veáis un poco su funcionamiento. Entramos entonces en este metaverso que hemos hecho con los alumnos y vemos que tenemos un hall principal y aquí tengo el link que nos lleva al Twin Space. Vamos a la sala 5 para verlo un poco. Aquí vemos todos los objetos que tenemos modelados por los alumnos. Tenemos televisores, tenemos DNIs. Y a los lados tenemos los textos que se han creado en los relatos, que cada uno tiene un audio, como vamos a ver. Día 1, la colcha de salida. Recuerdo ese día como si fuera ayer, cuando Siam vino a mi casa el día anterior a nuestro viaje. Vamos a ver otro. Día 2, volviendo a la casa. Y luego los objetos, pues encontramos texturas en maletas o en cuadros y vamos a ver otras salas. Vemos aquí la sala del grupo 11, ahora nos metemos en la sala del grupo 10 y vemos aquí los objetos que están marcados y los podemos encontrar en esta misma sala. Vale, vemos las tapas, etcétera, etcétera. Vamos a meternos en otra sala, vamos a meternos en la del grupo 7 y vemos todos los objetos que hay modelados por todo el mobiliario que tienen. Y si vamos a la sala del grupo 4, pues vemos también las camisetas de Messi y un shampoo y objetos en el armario. Nos metemos en la sala 12. Vemos aquí lo mismo, los textos y hemos puesto alguna transparencia. Y en esta sala 2 hay muchos documentos de los relatos y los objetos están modelados encima de las mesas. También hemos hecho aquí una sala de descanso donde puedes salir, ver el paisaje y a través de los cristales las distintas salas y luego volver al tour normal. Si nos metemos en la siguiente sala, pues vemos que hay una llave y lo mismo, objetos modelados y relatos en las paredes. Y en esta otra sala exactamente igual. Y vamos a la última de las salas. Si llegamos al final del tour a estas sillas, si aprieto espacio me puedo sentar. En el menú podré elegir las reacciones. Entonces si nos ha gustado, pues aplaudimos. Y si nos ha gustado mucho, pues ponemos un corazón o aplaudimos o la reacción que queramos. De esta forma rápida hemos visto todas las salas de todos los grupos, así como los objetos que tienen modelados, los relatos que tienen de los diferentes idiomas en las paredes pegados y los audios que están justo debajo. Espero que os guste y que cree nuevas inquietudes en cuanto al uso de realidad virtual en vuestras aulas. ¡Gracias!